Cuidado, con lluvia, ¿no? En un segundo tiempo se parece. Así es. Mórez para el medio, un camino. Hace el casuelo a un figurista paraguayo para elaborar una contra. Estaban nuestros compañeros allí en los Estados Unidos de las altas temperaturas, ¿no? Sí. Muchos de los sectores se cura esta copa cuando va a haber tarjeta. Con estado Boadilla. Uno más en Paraguay. Albilón estaba molestado, se fue. Boadilla está en cancha, el hombre de Sao Paulo. Y al derecha del de Getafe también. Golpeado Pichel. La discusión así con el jelro negro. Campbell con su experiencia calmando. Puso a picarse, ¿no? En el segundo tiempo. Sí. Pero esto es culpa del árbitro. Deja pegar. Pero ahora entonces... Están chiquando una posición de tarjeta roja. Cuidado, ¿eh? Sí. Sí. Por ahora entonces tenemos... Colombia-Panamá. Con este resultado, sí. Brasil-Uruguay. ¡Uf! Qué pato. A ver... Sí, le pegó un golpe. Dos golpes le pegó. Sí, sí, sí. Sí, el que está bravo. Sí, el que está bravo está bien hecho. No hay calma. Vale. Bueno, lo va a ir a ver, me parece. La molestosa. Sousa. Cambió la molestada, pero el que golpeó fue... Lo va a ir. O yo mi mano. Yo lo veo. Sí, si hubo un golpe semejante, no es para que lo vaya a ver y se vea el tarjeta roja. No, ahí sí. Aparte fue uno, uno, dos golpes. Pea antes de que llegue... Sin pelota, además. Sin pelota. Antes de que llegue la pelota, pega uno y después pega el otro. La verdad. Allí se venía Paraguay. Mitchell que marcaba, caía Sousa. Pedían falta sobre Sousa. El árbitro marca saque de arco. A ver. Nada. Mitchell es grabar. El joven de 19 años. Fue un experimentador. A Vinicius le hizo la vida imposible, no lo dejó jugar. Lo anuló. Vinicius fue muy mal con el partido de Brasil. Y Costa Rica le robó un punto a la verde amarela. Eso. El lateral que tiene que tomar aquí. El equipo costarricense. Maricaba Bobodilla. Jiménez. Jiménez. Camallero Jiménez. El Camallero se instaló ahí. El número 5. El de su derecha. No tiene un centro atacante de la Jarencia ¿No? ¿No tiene la salida de Barahiro? No Y Romero se recuesta sobre la derecha Por donde estaba el mirón Velázquez Le deja correr a la lateral Saco que estaba haciendo Velázquez Velázquez está un poco más adelantado Casi como un volante por la derecha Pero por características Irilares de desequilibrio El que más se parece al mirón es Romero Que ahora está por el medio Así que Paraguay está jugando un 4-6-0 Es una cosa rarísima Saco a Barahiro que, pero insisto Dentro de lo que pudo No desentonó Y boteó, aguantó, dejó de frente al arco Algunos de sus compañeros Pero que Paraguay no tiene un esquema Una forma de jugar Creo que eso es lo más preocupante De la eliminación del conjunto guaraní Y se adelanta otra vez Jiménez Buscaba Jiménez Descaba corta Jiménez Aquí va Ángel Romero Camagero Romero Aquí se viene otra vez Jiménez Que va este hilo Que lo marca Termina haciendo saque de arco Corre Más afuera Julio Vamos a la fila La eliminación de ario Hay que sacar de vuelta Sequeira Y se vino corto Sequeira Llegó el largo de Vargas Corría Madrigal, lo marcaba al derecha Está mal estado Qué mal arbitrado Chagel No sé, no hay que seguir No tiene que trabajar mucho No esté seleccionado para Vargas Tiene buenos nombres Pero no tiene una idea clara de juego Cuesta mucho Generar situaciones Ni hablar a ese gole Y encima lo que tiene como Fortaleza histórica que es un juego agrario Ha sido una debilidad La pelota Costa Rica Levantaba por allí Mora Corría Campbell Velázquez Saliendo por allí Al derecha Lo tiene Jiménez Villasanti, caballero Jugó a Villa Levanta otra vez para Guay Lo van metiendo para Ángel Romero Lo deja por bajo Atención, Villasanti que va al área Villasanti que intenta rebote Le queda Sosa al arco Golazo Gol 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 Lazo de Paraguay Golazo de Sosa que la agarró como venía La colgó del ángulo de Sequeira Nada que hacer el arquero de Costa Rica Pero mira está acá el más lindo de la copa Sosa la colgó del ángulo Descuenta Paraguay Ramón Sosa dice que ahora Costa Rica le está ganando a Paraguay Por dos tantos contra uno Se había ensuciado la jugada Villasanti la perdía La alcanza a puntear Villasanti Descontó Paraguay por Sosa De ganando Costa Rica por dos a uno Qué linda manera de agarrar la pelota para Sosa Ni pensó directamente Ya sabía lo que iba No puso muy bien la resistencia Sequeira pero no hay que quitarle mérito A Ramón Sosa El por ahora jugador de Talleres de Córdoba El milagro costarricense parece diluirse Juan Incluso un gol más abajo ahora Ya no le alcanza ni un triunfo de Colombia sobre Brasil Colombia tuvo una clara en el primer tiempo Poco que se salva de este aplazo Grande que ha tenido el solucionado Paraguay Que está eliminado Más allá de haber descontado en el partido Si venía devolviendo Perota Vargas Marcos y Taylor Jugando con Mitchell Mitchell que mete La pelota que se desvía Sintiendo otra vez para aquí Taylor Aquí lo tiene Taylor Se levanta Costa Rica Va Taylor Taylor que encara Taylor que la pierde Fogadilla Ménes Fogadilla Villa Santé Valbuena Villa Santé Se adelanta otra vez Y el último para Aguayo Fogadilla Larga Mitchell Le quedó para el directe Le va a entrar Atrás Morinigo Morinigo Lamento Artisto jugando otra vez Seguida caballero Molinigo Levanta Molinigo, la mete larga Jiménez Largas Ambel que la aguanta Jugando con Mora, que la tiene Mora Se viene Mora Acaba al derecha, falta Diz mi pues Otra mano al derecha Se va a adelantar Campbell Buscando Costa Rica por arriba Campbell que mete el centro Que viene Calvo, que llegaba Alcorno termina metiendo Velázquez Pero había Obse y Andes Así la tiene Jiménez, se levanta Jiménez, tocando Jiménez Enciso que quiere jampar Se viene Paraguay Van Ciso, atención Ganaba Enciso Enciso que va Se viene contra Quedó Ángel Romero Le pega Romero Al arco de Bion Calvo y está el empate El remate por arriba Se lo perdió Paraguay Llegó Jiménez Se lo perdió La terminó tirando Así dichas Costa Rica La presencia es pura vida Por ahora Costa Rica gana Y la verdad que ha hecho una Copa América digna El seleccionado Costa Rica A devolver Sequeira Sancando largo Sequeira Acá se viene Paraguay El remate al arco Giro de Enciso Habilitado Sosa Que saca el bombazo Muy bien Sequeira Bien parado en el palo Surdazo de Sosa Se le metía Mejor segundo tiempo Que primero De Ramón Sosa Arreccionado Paraguay Compriendo 2 a 1 Y está cerca del empate Es que vemos de Ramón Sosa Buen gol No alcanza a meter la mano Sequeira Fue muy fuerte el remate De Ramón Sosa Allí Hay que sacar a mano cambiada Y ahí es donde la pelota Lo termina venciendo Al arquero costarricense Michel que se lamenta El cor de Talleres por ahora Festeja El descuento Y casi tiene el segundo Lo salvó el arqueros Es que hay Marnero que hace una sonrisa No se termina de mostrar Ha jugado una muy buena copa Este joven de 19 años Del Alajuelense No se hacen el cambio de vida Sosa Se fue por defender el corner Y pensando que viene El cabezoso Alguna que ganaba Sequeira Que otra vez Vuelve a quedarse Con esa pelota Que la va sacando atrás La pelota viene de Bogodilla Paraguay El remate contra El remate contra El remate contra Y otra vez Sequeira Al intento de inciso Otra vez Controla el arquero Sequeira se queja Le llevamos a sus compañeros Porque claro Ha dejado venir Costa Rica Apar Caballero le tiró Un golpe A El bueno de Campbell Sin pelota No sabe que albar Lo ven Lo he hecho Va En realidad el arco Lo he tenido que Expulsar mínimo A dos futbolistas De Paraguay No lo es Zamora Seguramente fue titular Este Brasil No lo es No lo es No lo es No lo es Zamora No lo es De la pelota De la pelota Gracias atrás Va el Buenado Se levantaba Caballero Chilva sacando Campbell que toca Y aquí se viene otra vez el Cisio El Cisio que encarga El Cisio que va Lo van sacando aquí para Campbell Toca Campbell Escuchando otra vez Costa Rica Se ven los ticos Te vas que ver a Campbell Tan atrás, atrás de la mitad de la cancha Marca un poco Como Costa Rica volvió a renunciar a la ofensiva Como lo había hecho en los partidos Con Brasil y con Colombia Cuando lo superaron Campbell es un poquito más allá Para generar alguna falta Para ganar terreno en campo contrario Aquí se viene otra vez Paraguay La van buscando por abajo Va llegando el Cisio Cisio me quería Está volviendo la vuelta a Calvo Realmente larga Calvo Y lo voy a dejar a Paraguay Está el cambio Ahí se viene Brandon Aguilera Al coser el hombre Que emitiera el segundo gol Para la cancha Para que venga el número 10 Zamora Dos variantes Lo propone Gustavo Alfaro En el partido con Persí Cambia la vida reemplazada a Zamora Que había sido título Se vendió el tiro libre de Unciso Así lo metió Unciso Daria Muy larga Unciso No se siente que me trajo el brazo De nuevo Lo que hiciste hacer El arco El arquero se queirá Esto no lo hizo queirá No, muy bien. El mejor jugador de Costa Rica, sin ninguna duda. Buena copa de Mitchell. Sigue metido Madrigal, va corriendo Zamora. Mira, falta antes solo Madrigal, tendría que tocar el árbitro por las palcas. Mira en dos Madrigal de Berlindo. Estás tocando Bobadilla, Morinigo. Saliendo para Guay, Jiménez. Bobadilla. Y aquí se viene Paraguay, Enciso, Villasanti. En cara Villasanti, espera Angel Romero. Lo van sacando para Sosa, aquí lo tiene Sosa. Dentro, para afuera, bien en centro. La rebota que rebota. Lo van sacando aquí para que la busque Zamora. Toma que aguantaba, tocando atrás. El pelotazo largo. Sin pelota pega Jiménez. Todo el tiempo busca golpear al rival. Ay, Quilera, que va, Quilera, que intenta. Va y buena, que le gita el balón. Nuevo pesado Ángel Romero, que ha jugado recostado sobre la derecha. Salvo en aquella en la que combinó con el inciso. Se revaló antes de patear. No ha gravitado. Vuelos mellizó a Romero. Regresó al club también. Más se destacó. Saliendo Michel. Saliendo en el fondo Michel. Levanta Michel. Anticipo. Lleva el bueno. En el fondo saliendo otra vez Costa Rica. Mora que va tocando por abajo. El pelotazo largo. Ricardo para la corrida de Madrigal. Lo va culminando Morinigo. Lleva otra vez por allí. Palbuena. Alderete bajando la pelota Alderete fijando el varón Paguay buscando otra vez por el Dani Garnero que la tiene Sosa ve que Sosa el rebote será saque de arco dicen pues hay que ver si Zamora y Orlando Aguilera le pueden dar el peso que tenía el equipo como un alto ayer autor de uno de los bolis y Campbell que se lo vio visiblemente cansado ya en el segundo tiempo y muy retrasado el segundo paso largo muy bueno 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 segundo caballero se levanta por así Alderete Alderete que va metiendo Silvio Paraguay va por bajo segundo Bichel la salida ha votado parece ¿no? Juan Sosa se ha quedado cuando Paraguay prepara una variante más Iván Rodríguez Ramírez Sagovia el número dos y el cambio ¿no? sí Romero lo ganaba fue el número Gamarra que jugó para Argentina en el Mundial Sub-20 Nueva Zelanda de Ángel Correa de Sigo Sumión o no sé 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 fue Cuba en Paraguay en Paraguay en Paraguay y luego Ramón Díaz claro dio convención y la nacionalización dos cambios Fueron Abelazquez el nombre del último ex Juárez Villasanti un pleguero Romero Romero en la cancha el tiro libre para Costa Rica decía Romero que se quede a la con claro levantando largo la pelota viene para Calvo algo que la mete atención buscando Costa Rica Galo que quiere Galo que gira arriba Opsa ya Opsa y Calvo están gorando se los tiro libre de Paraguay espera que devolver el arquero saliendo tres Paraguay Enciso dejando Enciso Jiménez Sosa que toca atrás Jiménez Enciso este Enciso se le vio a Paraguay intentaba y no podía revisarlo por allí contra de Costa Rica ahora así lo viene aguantando Madrigal ha perdido Madrigal está a sostener la Costa Rica allá en la contra hace rato que resignó el peso ofensivo que había tenido en el primer tiempo sobre todo allí se viene Paraguay empuja al derecha Baldebester quedó por allí Ángel Romero buscaba Romero la saca en el fondo Taylor jugando Taylor habrá lateral de Paraguay Paraguay ha emparejado el partido con empuje con empuje y con destenso de algunas de sus individualidades Enciso una Ramón Sosa la otra así va saliendo Malbuena Malbuena Romero Camarra por tanto el Cacu Javan Siso la perdió la roba Costa Rica ahí va esa igual esa pregunta pasaba Balones de Paraguay aquí se viene otra vez el equipo paraguayo esperando Romero Enquera Romero Valaria Ramirez que cae Ramirez que cae Calvo lo marcaba el árbitro al lado dijo nada así la controla Morinigo hoy perversivo el Falcón Pérez que debió echar al derecha que debía amonestar a Jiménez por doble falta o triple y cuatro cuatro faltas si son fácil nunca lo amonestró lo vamos a Madrigal sí porque le dieron de lo lindo ahí extenuado Madrigal mientras tanto ataca Paraguay con el Cacu Romero Camarra va sacando otra vez por Enciso Encara Enciso va hacia el medio saca Galo la revienta Galo ahí pueden hacer el cambio viene siendo lateral se vendrá la variante en Costa Rica dos cambios Contreras y Verano se quejan de que le pidieron a el futbolista que se tira al físico que está escuchando que está escuchando el relato de el señor Juan por la noche hasta la pantalla de la noche pero eso tiene cara de contenta este batalló bastante el nombre de Zapriza en el partido de Costa Rica se quiere ir con una victoria Madrigal es el otro que se va lo mataron a patadas Contreras y Verano va a quedar un cambio más de Costa Rica el partido de Madrid que ha sido pero mejor la una de las mejores el centro contra el área Sequeira se va quedando con esa brota se va a la que te baja Turi no a la espalda a la que te baja él tiene que volver Sequeira sacando largo Sequeira todavía una marca Contreras Ramírez tocando atrás Balbuena Moreligo alterete Jiménez jugando otra Jiménez al direte al direte al direte al direte al direte Acu Romero Gomarra toca Romero Gomarra se viene otra vez buscando Paraguay Ramírez Ramírez que levanta Michel que saca que parecía que se dio a la cancha directamente por suerte sacando Molinigo se adelantaba a Guadilla se viene Paraguay que lo quiere empatar aquí desde el final los dos se están quedando afuera ahora que siguen empatando Brasil y Colombia uno por uno se está durando Costa Rica tendría que hacer un milagro cuatro goles en diez minutos si quiere pasar además del gol de Colombia se diluyó el milagro costarricense a partir del gol de Ramón si se viene atacando Jiménez va Jiménez mete Jiménez la situación de Costa Rica ya sostener la victoria ahí se con un triunfo así la buscaba y la aguantó Zamora le dio tirón falta se lo tiró libre para el seleccionado costarricense ven haciendo en los papeles pensando en lo que se esperaba en la previa una muy buena copa de Cofareca le robó un punto a Brasil le está ganando a Paraguay si bien en el ranking están como lo veíamos no tan lejos hoy tienen muchos más partidos y esta es la sexta excursión en Copa América de los Ticos el tercero está a su largo va controlando el arquero saliendo Morinigo Ramírez la salida de Paraguay casi la pierde la salida Morinigo Balbuina Ramírez 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 atrás se va adelantando otra vez Paraguay esto le va quedando Rosalía Aguilera Ramírez Ramírez Romero Camarra la prueba viene por abajo Paranciso Paranciso en cara va a controlar Paranciso que cae alta marca el juez alta y tiro libre amonestado además el hombre de Costa Rica Galo y Paraguay tienen esta una gran chance para empatar el partido si Paraguay empata el partido es por el Ciso solito se da ingeniado o se la hace ingeniado lo agarra bien claro a la falta de Orlando Galo y bien amonestado esta vez el número 14 el Ciso y Ramón Sosa empujaron a Paraguay a acercarse al partido al empate en Paraguay se fue Guadilla se tiró se tiró el Ciso y González a la cancha alguien gritaba se tiró no se tiró lo agarraron claro lo agarraron y cayó ahí está no hay duda el Caco Romero Gamarra y Ángel Romero para el tiro libre vamos a ver quién se encarga uno por afuera uno por adentro ni gana aparece Ángelito Romero es para un zurdo pero parece perfilado para darle para afuera Ángel Romero veremos se desespera jugando la barrera Sequeira casi pasa la barrera está complicada no loco Sequeira jugando la barrera en una bola aparece se va a adelantar Romero la chance de Paraguay para empatarlo allí se va a adelantar Ángel Romero atención va Romero para pegarle Romero que le pega la pelota la barrera lo gritó como un gol Calvo quiso darle por arriba son altos los poderes cotarricenses se tiró le siguen diciendo al árbitro no se tiró fue falta fue clara falta de Galo sobre inciso para mí es mejor de Paraguay después Ramon Sosa se cuestionan mutuamente hace tiempo le dijo que se tiró se tiró bueno la vete larga pelota contra larga atención insiste Paraguay buscaba González acá en el fondo Vargas intenta Galo meterla contra la puede sacarle quedó parada Valbuena Valbuena Alderete un sobrante Alderete quiere escapar falta sobre Alderete infracción y tiro libre para Paraguay que sigue buscando sobre el final dura falta sobre Alderete uno de los que más pegó que debía estar fuera de la cancha pero bueno ahora le devolvieron de su propia medicina el segundo Galo y contra José Galo que ya se había retirado claro va a buscar por arriba el Cacu Romero Navarra para Paraguay esperando caballero en el área se viene Paraguay en el final allí se adelanta Romero Cabarra mete al área el desvío el desvío desviado había llegado para ganar caballero se desvió esa pelota se la corna pero tiro de esquina para Paraguay volvió a Galo le quedó a Derlis González aquí lo tiene Derlis González buscando atrás González buscando Paraguay Romero Cabarra la pelota que viene aquí para Enciso ahí Enciso saca en el fondo allí Michel la revienta Michel la quiere Aguilera volvía Zamora acaba Caballero y se viene Paraguay allí se van levantando atención la mente Sosa Larias devuelve Vargas corre por aquí el costado tres contreras no se fue el saque del costado será lateral lo busca por aquí Enciso Enciso acaba Ramírez hubo mano hubo mano dice el árbitro se lo tiro libre para Paraguay se viene un cambio más en Costa Rica se va a ir Mora el hombre de Zapriza que no había sido titular o no venía siendo titular cascante a la cancha grande en lugar de Mora que vaya al segundo palo de indicación de Alfa Romero Gamarra para meter Romero Gamarra que levanta el centro cerrado Sequeira Sequeira termina chocando y se queda con esa pelota con Alderete que termina golpeando al arquero se va a quedar ahí Costa Rica le está ganando a Paraguay su primera victoria y sus primeros dos goles en esta edición de la Copa América de 2014 que se vio para la pantalla y está fácil con el arquero Alderete se lo comió su figura estimado fue Solito Amado o es muy pronto a mi me gustó mucho en Paraguay en Siso pero Paraguay está perdiendo y la verdad a mi me gustó mucho Mitchell a lo largo de la Copa no sé si para figura creo que en el global del partido Juan mejor ha sido en Siso más allá que Paraguay está perdiendo quizás Sequeira también en Costa Rica sí porque ha sido una garantía a lo largo de la Copa pero tampoco es que tuvo salvo la del Siso no tuvo otra tajada bueno y la de la de Ramón Sosa eso también hay que contar sí puede ser seguro el lateral de Costa Rica sí el de Costa Rica tuvo un nivel parejo buen partido de Mitchell buen partido de Sequeira hasta que le dio la nafta Campbell había jugado bien al cocer había hecho un gol había entrado era titular por primera vez y lo había hecho bien Vargas tuvo dos o tres cortes en el segundo tiempo providenciales para sostener la victoria sí un rendimiento parejo en Paraguay sí se destaca mucho más el trabajo de Inciso y de Ramón Sosa con respecto a lo de con el único que sacaba Ramírez que mete se venía otra vez Costa Rica marcando el cacu Romero Comarra y acá se viene atacando otra vez Costa Rica en el final Ramírez Aguilera Romero Ramírez Ramírez Romero Comarra al delete allí era tema al delete se acaba la historia se nos va el partido así un gol largo viene atrás Ramírez 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 Romero Comarra vamos a seguirlo seis más se van a jugar falta el ataque y tiro libre para Costa Rica tira a la zona la victoria Costa Rica como cinco minutos mucha concentración poca eficacia la boleta pegó en la barrera y la boleta pegó en Vargas que para mí también jugó un buen segundo tiempo el hombre millonario de Colón así lo van sacando para Ramírez Colombia que se ha perdido varios goles ya dentro de Brasil siguen catando uno por ahora Colombia Panamá Brasil Uruguay Argentina Ecuador Canadá frente a Venezuela para mí la gran sensación de esta Copa América Venezuela viene de una muy buena eliminatoria pero digo jugó una muy buena Copa América hasta aquí en la selección minutita tres jugados tres ganados ¿qué le parece? Copa América sacando Calvo la podría Contreras recuperando a Paraguay viene la pelota para el Cacu Romero Camarra Romero Camarra que mete en sí solo quiere empatar a Paraguay en el final Jiménez en el centro viene al área no la aguanta la intentaba atar caballero le quedó para el Bebete Bebete que le pegaba la pelota que rebota se viene otra vez a buscar para aquí Paraguay Vargas ha sido la resistencia de Costa Rica en él pegan todas las pelotas Juan Pablo Vargas Jiménez se viene Paraguay a sobre el final Caballero Caballero que levanta la mente Caballero espera al derecha que juega de 9 se llama Galo decididamente de 9 y que no debería estar en la cancha porque pegó para guardar y recibir así lo mete Ramírez al área espera al derecha en el área quería Derli González la saca por atrás Michel será nueva salida de Paraguay al tiro de esquina para Paraguay la va a meter el casco Romero Cabarra se viene por arriba a buscar Romero Cabarra para meter en el centro ya que viene Sequeira que salva y la salva el arquero increíble enorme Sequeira para evitar lo que era el empate no lo puede creer Ángel Romero lo tuvo Paraguay en el final enorme Sequeira evitando el empate enorme porque hizo olvidar a un arquero extraordinario que ha tenido Costa Rica y él se ha encargado siendo la figura de su selección de que nadie extrae a Keil Bernalas impresionante Sequeira así lo busca trae Paraguay por arriba la viene buscando el ciso la terminan sacando con lo justo le quedó para el caco Romero Camarra hiciste Paraguay va Romero Camarra levanta Romero Camarra pelota larga marca Contreras falta en ataque falta en ataque la tiene que amonestar al Caballero creo que no el que la tiró en cualquier parte si y ahora no es Sosa si Sosa está amonestado si si también la mano que saca Sequeira yo creo que es la atajada de la copa debajo debajo del arco es muy buena la atapada los reflejos felinos de Sequeira para sacar esa pelota son los dedos no tremendo no sé si coincide pero a mí la atajada de la copa hasta aquí he visto buena pero esta es tremenda porque está en el área chica Romero si bien no impacta de lleno y se la termina llevando más por delante los reflejos de este muy buen arquero de tan solo 25 años que ataja a Ibiza y que ha hecho una gran presentación con la camiseta del seleccionado por esta persona impresionante lo de Sequeira ya lo terminó para otro lado para no expulsarlo a Sosa para no expulsarlo a Sosa para no expulsarlo a Anderete para no amonestarlo a Jiménez bastante malo el arbitraje de Yaef al compreso así la tira Romero de Agarra se adelanta Romero de Agarra la mete el caco insiste en el final para Guay la pelota muy larga de Inciso hay saque de meta para Costa Rica que queda un minuto el equipo de Alfaro para quedarse con la victoria el Inciso se equivocó por primera vez pero ha sido el jugador más destacado el de Brighton que también jugaron en libertad increíble se la lleva por delante Romero no le alcanza a pegar bien ahí la agarra con el borde interno pero la mano que mete que se quede hacia el preso yo creo que eso lo convierte en la figura del partido sí señor la figura de Sosa no hay dudas allí sacando largo el arquero la viene buscando aquí la quería Contreras ahí tiro libre para Costa Rica que se va a abrazar a la victoria esa tajada la de Ramón Sosa fuerte el primer palo y la de Inciso que también sacó en el primer tiempo tres tapas claves contra Brasil y también contra Colombia porque James también sacó una pese a que con Colombia y Costa Rica cayó el 3-5 el tiro libre que tiene que hacer Calvo Calvo que la metía sacando la pelota Ramírez que votaba en Contreras el lateral de Paraguay que ya no tendrá tiempo que la tira Moririgo sacaba Moririgo señoras y señores el árbol que trae el Falcón Pérez que pita y anuncia que aquí en Austin se ha terminado la historia ha ganado Costa Rica el equipo de Gustavo Alfaro se despide de la Copa América con victoria le ha ganado a Paraguay por dos tantos contra uno con los goles de Calvo y de Alcocer en el primer tiempo Ramón Sosa con un golazo de Contreras y el segundo triunfo de Costa Rica por dos tantos contra uno y ganó porque lo madrugó Paraguay y porque lo que era una fortaleza Paraguay ahora es una debilidad el juego aéreo por allí vino el primero marcó mal Paraguay retrocedió mal y además golpeó de más Alderetti Jiménez se tendrían que haber ido de la cancha el árbitro no los amonestó a Alderetti no le sacó la segunda manilla amonestó y Paraguay creció a partir de Enciso un muy buen futbolista el de Brighton y de un Ramón Sosa que no entendemos por qué no fue titular los dos primeros partidos Paraguay no ganó un solo partido Costa Rica metió sus dos primeros goles en esta edición de la Copa y le termina ganando bien a Paraguay se sostuvo en Vargas el futbolista de Millonarios y en Patrick Sequeira que hizo olvidar nada más y nada menos que a Keylor Navas lo hizo olvidar en esta Copa de Keylor no se van a olvidar porque los Juegos Mundiales más de 100 partidos fue en la camiseta del seleccionado costarricense pero era una baja sensible y Patrick Sequeira dijo aquí estoy yo sacó para mí la mejor pelota de la Copa América a Ángel Romero ganó Costa Rica lo apuró a Paraguay lo arrebató y después lo sostuvo y ha hecho una buena copa el equipo del Fá vamos a escuchar la palabra de algún protagonista Paraguay preocupante porque no tiene una idea de juego y los cambios del entrenador fueron raros sacó a Vareiro no tenía una referencia terminó jugando al derecha de 9 Romero entró se recostó sobre el sector derecho donde estaba el Mirón y si bien tuvo dos una en la que se revaló y pateó mal y la que patea debajo del arco increíblemente saca Sequeira si no lo vio por favor vea el resumen y vea la atajada tremenda que hace el arquero de Costa Rica porque saca una mano imposible le patean en el área chica y el arquero de Costa Rica evita lo que era el empate paraguayo jugó bien Ramón Sosa tiene que jugar siempre por eso lo quiere el Chelsea ha sido un futbolista destacadísimo y no entiendo por qué no ha jugado como titular en los partidos anteriores Paraguay eliminado antes del partido no ha podido ni siquiera ganar y mucho menos empatar un encuentro Costa Rica termina redondeando una muy buena Copa América Juan si señor esperamos por testimonios así el saludo de Gustavo Alfaro con Sequeira la Copa con una sonrisa proyectando lo que se va a venir que es trabajar con el equipo para el Mundial él dijo la inmediatez no me interesa y no quiero que mis muchachos haciendo referencias a sus futbolistas se contagien de eso vamos a esperar a empezar a trabajar en un proceso le ha cambiado la cara a Costa Rica lo ordenó le robó un punto a Brasil y le ganó a Paraguay usted me va a decir pero esta Paraguay es muy flojita al lado de la Paraguay de los tiempos antiguos nos escuchamos al señor Orlando Gallo el hombre de un partido difícil un gran rival que íbamos a enfrentar pero creo que lo importante fue como salimos con la convicción del Gane a trabajarlo lo trabajamos durante la semana y creo que fue muy importante la victoria ¿y cuál crees tú que fue la clave de ese éxito para el Paraguay bueno creo que nunca darnos por vencido sabíamos que teníamos un gran posibilidad no sé cómo quedó el otro partido pero creo que nos vamos con la cabeza en alto si no logramos clasificar pero creo que fue muy importante lo que hicimos muchísimas gracias felicidades gracias bueno allí estaba Galo el hombre de Costa Rica a ver si habla alguien por el lado de Paraguay después de lo que ha sido la despedida con una nueva derrota para el equipo del Dani Garnero van nueve partidos con este 10 de Garnero en la eliminatoria va a tener que empezar bien porque si no se le va a complicar más allá de su buena campaña de Paraguay a ver hablen si eso la figura de Paraguay ¿qué nos puedes decir de este partido? no obviamente no era el resultado que queríamos creo que nos hicimos una buena Copa América tenemos que creo que no hay análisis así en caliente pero bueno creo que tenemos que seguir trabajando tenemos que mentalizarnos para levantar esto ¿y qué lecciones se llevan de este torneo ahora de Copa América? demasiadas lecciones creo que esto nos tiene que servir a todos nosotros al grupo nosotros que estamos viniendo de la nueva camada creo que tenemos que levantar todo junto esto muchísimas gracias buenas noches bien allí estaba Enciso y nosotros que de esta manera llegamos al final ha ganado Costa Rica frente a Paraguay estimado José Lito Amado un verdadero placer como siempre igualmente Juan que sé que hay mucho más Copa América en la pantalla de 10 puntos nos reencontramos en cualquier momento ha sido un gusto chao chao en la pantalla de 10 puntos la calle la calle es una la calle ¡Suscríbete al canal! Mastercard Fetano Sponsor oficial de la Conmebol Copa América 2024 ¡Para, para, para! Por favor, invita a la casa No, no, no No, para mí Para todos Cuando el amor al fútbol va más allá del estadio Priceless, Mastercard, patrocinador de la Conmebol Copa América ¿Apostamos a que lloren? Puesto que no Apostamos que te divertirás Disfruta de todos los partidos de la Copa USA 2024 Apostando en Bettson Bettson, una apuesta hace la diferencia W Play presenta Hasta la apuesta, amor Apuéstale a la poderosa Copa W Play El sitio de apuestas más generoso, baby Regístrate y llévate el bono de 108.000 sin depósito inicial Autoriza con juegos ¿Qué están haciendo ahí, muchachos? Dale, que te juegue Arrancamos el stream de 2 a 4 por D-Bow Yo ya estoy armando todo, ¿eh? Dale, metanle, metanle Dale, dale De lunes a viernes, de 14 a 16 Estamos Loco Por la Copa Poco de Nostro y Mastercard Te traen el partido del hincha Con cada 100 dólares de consumos con tu tarjeta de fútbol Tienes una oportunidad de participar en un encuentro como de campeonato mundial Serán dos ganadores que se enfrentarán en un partido único Con hidratación, premios, asado futbolero Narradores en vivo y además Una estrella del fútbol ecuatoriano en tu equipo Regístrate en el código que ves en pantalla Y participas para ganar increíbles premios Aplican condiciones Felicidades a todos los ganadores ¿Te quedaste fuera? Entonces entra a micasino.com Y comienza a ganar Regístrate y consigue el doble de tu primer depósito gratis Dale de una Haz tu apuesta ya Y comienza a ganar Micasino.com Juega, gana y sobre todo cobra Micasino.com Este partido fue presentado por JugaBet EcoBet.com Rumbo al sueño americano con IncaBet Participa por una camioneta Premios en efectivo y más Micasino.com Juega, gana y sobre todo cobra Entel Diez años contigo en todas Transformando el Perú Bettson Apostamos que te divertirás Otro partido de Comebol Combo América En momentos en que se viene La más hermosa del mundo La Celeste del Alba Al campo de juego A la mitad de la cancha Para la presentación oficial Vendrán en instantes los signos Nada más Ahí está saliendo Uruguay Nuevamente con Federico Valverde Como capitán Estados Unidos también Llega a la mitad de la cancha En este caso Con campera de abrigo Saluda a los jugadores de Uruguay A los diferentes puntos del estadio Pasaron los signos señores Se saludan los protagonistas Minutos no se paran del comienzo del partido Nuevo juego Lista Comebol Copa América 2024 Vamos a presentar las alineaciones Las formaciones Así arranca Estados Unidos Con Matt Turner Scully Richards Tim Rimm Y Anthony Robinson Musa Tyler Adams Winston McKinney Gio Reyna Folarín Paragún Con la veinte Y Christian Pulisic Con la número diez El equipo De Green Pertholter Estados Unidos El cuadro de las barras Y las estrellas Presentado también oficialmente